Señor Intendente, señor Vice-Intendente, señor Secretario, señor a todas las autoridades municipales y a todo el público presente le damos, realmente estamos más que agradecidos. Primero a la Municipalidad que nos cedió este predio y que era un sueño de un montón de amigos acá que queríamos hacer esto hace muchos años y bueno, por cuestiones ajenas que por ahí a veces no se dan, no se daba y bueno, hoy, este año, lo pudimos lograr. El sueño es ambicioso, hay un montón de cosas todavía por hacer. Le damos las gracias enormes, pero enormemente a la gente que nos ha acompañado. Realmente estamos más que agradecidos. Ojalá que esto sea el comienzo de un montón de encuentros que queremos hacer acá y varios en el año. Real entero los recibe a toda la vecindad, a todos los amigos del campo, de las otras ciudades que han venido. Muchas, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Claudio. Buenas tardes a todos. Voy a hablar en nombre del municipio, me ha cedido la palabra acá mi amigo, el Intendente Uriel Brukpache, quien no lo conoce es el que está acá a la izquierda. Y esto es Secretario de Gobierno, Secretario de Ingresos Públicos y Concejales que están acompañando este proyecto, como lo dijo Claudio recién. La verdad que nosotros simplemente estamos de paso en esta gestión y lo que dijo Claudio creo que tiene una gran verdad. Ojalá esto sirva para que se hagan muchos eventos y por muchos años. Ojalá yo pueda traer a mis nietos el día de mañana, hoy ando con este chiquito cada tres años, y que esto perdure por un montón de años más. Que quienes nos sucedan lo sepan aprovechar. Y esto es un espacio municipal. Obviamente un agradecimiento enorme a quienes han trabajado aquí un montón de horas. Nosotros como municipio hemos tomado la decisión y hemos puesto sí algunos recursos para que esto se logre. Pero el mayor trabajo está hecho por una subcomisión que dejaban de trabajar en sus trabajos particulares para venir a trabajar en un campo municipal. Y que el día de mañana esto va a ser del municipio, va a ser de todos los violentes. Simplemente ellos dejaron su trabajo aquí. Y todo lo que hoy ustedes ven, la entrada fue voluntaria. Muchas gracias al que aportó algo. Y también sepan disculpar si algo faltó o algo está por corregirse. Falta un montón de cosas por hacer. Pero el proyecto es esto. Estaba programado el domingo pasado por inclemencias del tiempo. No lo pudimos hacer. Se hizo hoy. Y muchas gracias a todos los que hoy se han llegado hasta aquí. Y ojalá sepamos como ciudadanos de Viale aprovechar este espacio que también aporta a la cultura, hace a toda una idiosincrasia de nuestra ciudad y de nuestro alrededor. Allá atrás tenemos un paisaje espectacular de caballos que están enfilados. Y en esta ciudad vivimos de todo. Lo que les gusta el fútbol, los caballos, las carreras hípicas. Montones de cosas que le estamos dando valor a este espacio. Y ojalá lo sepamos cuidar. De mi parte, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y si en algo se ha fallado, las disculpas sepan entenderlas y dárnoslas. Porque la idea es llegar a ser un campo de jineteada al día de mañana, un campo de eventos de ecuestre que sea reconocido y que todo el que venga a Viale sea bienvenido. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde para todos. Bueno, en el nombre de la subcomisión de eventos de ecuestre queremos al intendente entregarle un recordatorio de este día de la inauguración. Es humilde, pero por lo menos es para que plante un mojón en este lugar. Y al señor vice también le queremos hacer la misma entrega porque realmente es al que más lo jodimos y lo molestamos y lo hicimos enojar por ahí. Pero bueno, son cosas de amigos. Sabemos que esto es una pelea por lograr cosas y no pelea por destruir. Muchísimas gracias realmente por todo su aporte. Igualmente voy a pedir el saludo del intendente a la concurrencia. Bueno, muchas gracias Luis. Bueno, yo a Luis no voy a abundar en lo que dijo. Era un desafío poner en marcha todo esto. Vuelvo a agradecer a la subcomisión que le puso horas de trabajo y a ustedes por estar. Creo que ya hablamos demasiado. Me parece que venimos a disfrutar de los caballos. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias. De esta manera dejamos formalmente inaugurado este campo de eventos de ecuestre y ojalá dure muchos, pero muchos años. Muchas gracias a todos. Gracias. ¡Aplausos! ¡Se va, señores y señores! ¡El Julio Romeroche arrancó el recelado! ¡Ven a ver el calde de la marca de Chico! ¡Ven a ver el 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 chico! ¡Ay! ¡Ven a ver el recelado! ¡Me lo echó por la cabeza! ¡Y lo sacó por el pescante! ¡El aplauso y el canto del pasado! y me lo dejan por el camino